El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, designó al empresario Pablo Arocenema como nuevo ministro de Economía tras las protestas indígenas que llevaron al mandatario a comprometerse a compensaciones que demandarán más de 700 millones de dólares al año. Veamos el siguiente reporte de la agencia francesa de prensa. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, designó el martes al empresario Pablo Arocenema como nuevo ministro de Economía. El cambio en la cartera se da luego de las protestas indígenas que llevaron al mandatario a comprometerse a compensaciones que demandarán más de 700 millones de dólares al año, que incluyen el aumento de un bono de asistencia para los más pobres, subsidios para fertilizantes y la condonación de deudas de hasta 3 mil dólares de campesinos con la banca pública. Esta es la hora de curar heridas, superar divisiones y unirnos en torno a un solo objetivo, reconstruir y hacer crecer al país que todos amamos. Aroce Mena, que desempeñaba el cargo de gobernador en la provincia costera de Guayas, reemplazó a Simón Cueva, quien renunció junto a los ministros de Salud, Transporte y Obras Públicas y de Educación Superior. Según un comunicado, Aroce Mena será el encargado de conducir la reactivación económica de todo el país, que se traduzca en la generación de fuentes de empleo y una mejora de la calidad de vida de la población, especialmente de los más necesitados. Lazo, un ex banquero de derecha que asumió hace 13 meses, afrontó una reciente protesta de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas. Según el presidente, los 18 días de manifestaciones dejaron pérdidas por unos mil millones de dólares, incluidos 260 millones por una baja en la producción de petróleo. Reclamaban el alto costo de vida, planteando una serie de pedidos como el reducir hasta en 21% los precios de los combustibles más utilizados en el país. Las manifestaciones dejaron 6 muertos y más de 600 heridos. El ejecutivo se comprometió a bajar hasta un 8% los carburantes. El galón de diésel pasó de 1.90 a 1.75 dólares y el de gasolina corriente de 2.55 a 2.40 dólares. Entre los compromisos, la Administración de Lazo también deberá definir la focalización de más subsidios a combustibles para el sector rural. Recuerde visitar nuestra página web www.rnn.com.do para más información. Continúe con nuestra programación y síganos en las redes sociales como Noticias RNN.